Bueno, solo quiero despedirme de todos y agradecer a todo el equipo de la subdirección que ha coordinado Susana Alegre y al resto de compañeros también de otras áreas que han hecho posible que hoy podáis estar aquí en directo o siguiéndonos a través de las redes de la retransmisión en streaming. A la empresa que nos ha dado soporte y a todos los servicios del ministerio que han hecho posible que hoy hayamos podido compartir esta jornada en la que creo que han salido cosas muy interesantes que no voy a repetir, pero que han girado en torno a participación ciudadana, generar opinión, crear una biblioteca en la que todo el mundo se sienta atendido y que quizá no se divida tanto por grupos tradicionales de edades y de tipo de población, sino por afinidades. Y por qué es lo que están demandando los ciudadanos para contribuir a esa construcción global de la comunidad. Quiero daros las gracias también a todos los ponentes porque habéis hecho un esfuerzo y habéis hecho ese hueco en las agendas complicadas de todos. Os agradezco muchísimo que hayáis podido venir hoy a Madrid y hayáis compartido con todos los que han asistido vuestras experiencias, que creo que van a servir realmente para muchos como fuente de inspiración, para adaptarla y para poder poner en práctica todas esas ideas. Y recogiendo de la última mesa el tema de la teoría y la práctica creo que sí, que es importante para mejorar la práctica conocer la teoría, igual que para construir nuevo conocimiento, escuchar las cosas que día a día nos pasan en las bibliotecas. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, que paséis buena tarde y esperamos que todas las cosas que lleváis a cabo en vuestras bibliotecas las podáis contar a través de los premios de la Fundación Biblioteca Social, a través de los ejemplos que se están recogiendo en los grupos de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y que nos permitan compartir ese conocimiento y mejorar nuestra realidad. Muchas gracias.